Este miércoles 13 abre sus puertas el rastrillo solidario La Guapa que llega a su novena edición. La hermandad de Cofradía, Nuestra Señora de los Dolores, pone en marcha un año más esta iniciativa solidaria que nació en 2015 con el fin de recaudar fondos económicos destinados a las diferentes acciones solidarias que desarrolla la hermandad, entre ellas las becas María Luisa González, Morales Arce. Este año cambia de ubicación aunque sigue en la Plaza de las Pasaderas, en concreto en el local del número 7, esquina con Gabriel y Galán. Abrirá tanto por la mañana como por la tarde, excepción del sábado 16, que lo hará solo por la mañana. Este cambio de ubicación también conlleva una inauguración oficial a las 8 y media del miércoles, día 13. En esta ocasión, con el rastrillo La Guapa han colaborado un total de 40 patrocinadores que han aportado tanto productos para vender como aportaciones económicas. Tras la inauguración se va a hacer entrega también a las asociaciones ACOPAR y AFAD de diferentes cheques que vienen de la bolsa de caridad que la hermandad tiene.